Oración antigua a San Nicolás de Bari Ante las dificultades de la vida Oh glorioso San Nicolás de Bari Protector de almas y consuelo en las horas difíciles Humildemente me postro ante tu divina presencia En este momento de desesperación Imploro tu intercesión ante el Altísimo Vengo lleno de confianza en tu poder celestial Y en tu compasión infinita San Nicolás, tú que en vida fuiste ejemplo de caridad y amor al prójimo Te ruego que dirijas tu mirada benevolente hacia mi angustia y necesidad En este momento Haz la petición de tu corazón Encomiendo a tus manos santas esta causa difícil que pesa sobre mi corazón Sabiendo que en tu intercesión encontraré alivio y esperanza Oh generoso protector de los desfavorecidos Sé mi guía en este momento de tribulación Que tu luz ilumine mi camino y disipe las tinieblas que nublan mi ser Con humildad y devoción te pido que presentes mis súplicas ante el trono divino Para que la gracia y la misericordia divina desciendan sobre mí San Nicolás, patrón de los necesitados Intercede por mí ante el Todopoderoso Para que mi causa difícil encuentre pronta solución Confiado en tu poder celestial y en la voluntad divina Elevo mi voz suplicante Esperando tu ayuda en este tiempo de aflicción Amado San Nicolás de Bari Escucha mi oración Y apiádate de mi situación En tu nombre confío Con fe inquebrantable Sabiendo que mi ruego será atendido Oh glorioso protector Ruega por nosotros Amén Amén Y Amén Amén